Hola, ¿qué tal, crack? Bienvenido al canal. El día de hoy vas a aprender rápidamente cómo hacer una derivada implícita de un simple vistazo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que vas a obtener es lo siguiente. Diferencial de y con respecto de x y la derivada implícita te sale de la siguiente manera. Sería 4x más 3, ahí está, con un signo negativo aquí, dividido entre menos 2y más 4. ¿Cómo puedes hacer esto de un simple vistazo? Sin hacer los 4 pasos, quédate hasta el video para ver distintas situaciones y te enseñaré el truco siguiente. La técnica o estrategia es simplemente aprenderse esta pequeña fórmula o relación como lo quieras ver. Para obtener la derivada de un simple vistazo, lo que tienes que hacer es colocar este signo menos, luego, como una fracción, en la parte de arriba, derivar toda la expresión, y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Tu expresión, es decir, la derivada implícita, debe de estar escrita de la siguiente manera. De toda manera que todos los términos estén del lado izquierdo y igualados hacia 0, para poder después emplear esto. Ahora, vas a poner arriba la derivada de cada uno de los términos con respecto a x, de tal manera que todo lo que no sea x, vas a determinarlo como una constante, y vas a derivarlo según sus reglas. Dividido entre la derivada respecto a y, es decir, todo lo que no sea y, lo vas a tomar como constante, y vas a derivar cada uno de los términos, obteniendo la derivada respecto a la letra y. Pasemos ahora sí a ver cómo se hace. Entonces, siguiendo esto de aquí, lo voy a escribir nuevamente aquí, derivada implícita de y con respecto a x, pones el signo menos, y ahora sí. Vamos a derivar cada uno de estos términos con respecto a la letra x, de tal manera que la x es la que vas a considerar como tu variable a derivar. Lo que no sea x, será una constante. Por ejemplo, aquí tienes x, derivamos. 2 por 2 me quedaría 4x, es la derivada de 2x cuadrada. Luego, la derivada de 3x, recuerda que es más 3. Ahí está. Ahora, todo esto es con respecto a x. Luego, este término, menos y cuadrada. Como no tiene x, hay que considerarlo constante. La derivada de una constante es 0, entonces realmente iría a menos 0, pero no lo ponemos. Luego, la derivada de más 4y tiene la letra y, no tiene la letra x, entonces es constante también. Y la derivada de 4y como constante es 0 también, entonces no es necesario colocarlo en tu relación arriba. Ahora, abajo, hacemos lo contrario. Vamos a derivar cada uno de estos términos también con respecto a y ahora. Entonces, todo lo que sea y, lo derivamos, y lo que no sea de y, lo consideramos constante. Derivada de esto, que es x, es una constante, entonces su derivada es 0. Derivada de más 3x es una constante nuevamente, su derivada es 0. Derivada de menos y cuadrada, como es con respecto a y, derivamos y me quedaría menos 2y. Y luego, derivada de más 4y, pues nos quedaría simplemente más 4. Y chécate, ahora sí, ahí tienes tu derivada obtenida de un simple vistazo. Si te aprendes de esta fórmula, podrás hacerlo de un simple paso, sin necesidad de desglosar todos los pasos. A continuación, desglosaremos el método tradicional, para que veas que este resultado coincide exactamente con el método en cuanto a la ejecución de cada uno de los pasos. La forma tradicional en cómo se deriva implícitamente una ecuación de este tipo, o una ecuación, una función del tipo implícita, es derivando cada uno de los términos y colocando, cuando se deriva la y, el diferencial de y con respecto de x. Esto es, derivando 2x cuadrada me queda 4x, derivando más 3x me queda más 3, derivando menos y cuadrada me queda menos 2y, pero como acabo de derivar la y, aquí es donde ponemos diferencial de y con respecto de x. Derivando más 4y me queda más 4, y como también es la derivada de y, entonces pongo diferencial de y con respecto de x. Finalmente derivamos el 0 que es constante, bueno, nos da un 0. Ahora, siguiente paso es agrupar el diferencial de y en el lado de la izquierda, y todo lo que no sea diferencial de y, pasarlo del lado de la derecha. De tal manera que este 4x pasaría a ser menos 4x, este más 3 pasaría a ser menos 3, ahí está, y luego esto de aquí se quedaría agrupado justo aquí. Y, menos 2y, esto sería normalmente pasado así, como diferencial de y con respecto de x, y finalmente el más 4, diferencial de y también con respecto de x. Ahora hay que factorizar los diferenciales de y, entonces me quedaría diferencial de y con respecto de x, queda factorizado en estos términos, y me quedaría como factor común esto, entonces me quedaría menos 2y adentro más 4. Y de este lado, pues tenemos esta expresión, que sería menos 4x menos 3. Ahora, podemos ahora sí despejar el diferencial de y, y este sería el cuarto paso, el último paso. Para encontrar la derivada implícita, se hace así, diferencial de y con respecto de x, esto es igual a... Lo de arriba lo puedes factorizar con un signo menos, y esa factorización hace que los dos términos cambien de signo. 4xy es positivo y ahora menos 3 se hace como más 3, con este signo aquí. Ahora, dividido entre, esto que está multiplicando, pasa dividiendo, simplemente cambia la operación. Sería menos 2y abajo, más 4. Y ahí está, date cuenta que obtuviste la misma derivada implícita, con este proceso de los cuatro pasos, que nuestro proceso de un simple vistazo. Aprendamos ahora a derivar implícitamente la siguiente ecuación que tenemos justo aquí, aplicando nuestro método de un simple vistazo. Lo primero que te das cuenta, es que la ecuación no está igualada a 0. De tal manera que lo que tengas aquí, lo puedes pasar del lado izquierdo, si estás sumando, bueno, parecería restando. Y ahora sí te quedaría igualada a 0. Una vez que tienes eso, ahora sí puedes establecer nuestro método. Quedamos que para llegar de manera directa, el resultado sería de la siguiente manera. Diferencial y con respecto de x, así, es igual a menos, paréntesis, y derivamos todo con respecto a x, considerando a y como constante. Derivada de x cuadrada, aquí entonces si entra, es 2x. Ahora, aquí, en este producto, deriva a x y mantiene a y como constante. Entonces, y es una constante, derivada de x es 1, 1 por y como constante, me quedaría simplemente más y. Date cuenta aquí que derivamos a x y la y la mantenemos como una constante, es decir, como si fuera un número, un 3. La derivada de 3x, pues es 3. Lo mismo aquí, la derivada de x, y, pues te queda y. La derivada de x es 1 y multiplicada por y te queda más y. Derivada de menos y cuadrado, pero con respecto a x. Como no tiene x, a diferencia de aquí, esta es una constante. La derivada de esto sería 0 y esta tampoco tiene x, la derivada de esto sería 0. Entonces se queda así. Dividido entre la derivada de todos los términos con respecto a y ahora. Vamos a derivar lo que tenga y y lo que tenga x lo dejamos como constante. Esto tiene nada más x, su derivada como constante es 0. Derivando aquí, derivamos y, que es 1. 1 por x me quedaría más x. Ahí está. Luego, derivada de menos y cuadrado, estamos derivando a y, entonces sería menos 2y. Derivada de menos 1 es una constante, entonces su derivada es 0. Y el resultado te queda de un simple vistazo de esta forma. Date cuenta que aplicando el método tradicional también nos da el mismo resultado. Derivando implícitamente cada uno de estos términos, tenemos lo siguiente. Derivada de x cuadrada sería 2x. Ahora, aquí tienes un producto. Entonces, debes de resolver esto con la regla de la derivada de un producto. ¿Cuál es su regla? Su regla es derivada del primero por el segundo. Derivada de x es 1 por y, te queda y. Como derivaste x, no tienes que poner nada. Después de esto viene más y ahora es el primer término por la derivada del segundo. Entonces, el primer término es x, por la derivada de y es 1. 1 por x, te queda x. Pero aquí, en este producto, en esta regla de derivada, acabas de derivar y. Recuerde que cuando derivas la letra y, pones diferencial de y con respecto de x a dicho término. Luego, derivamos menos y cuadrada y te queda menos 2y. Como es y la que acabamos de derivar, entonces sería diferencial de y con respecto de x. Y esto lo pondríamos igual a la derivada de 1, que es 0. Ahí está. Ahora, dejamos todos los términos de diferencial de y de un lado y todo lo que no sea de y, lo dejamos... Lo que no tenga diferencial y con respecto de x, lo mandamos del lado derecho. 2x pasaría a ser menos 2x y más y pasaría a ser menos y. Ahora, de este lado, date cuenta que te va a quedar el diferencial de y con respecto de x y ya con su factorización respectiva, te queda adentro del paréntesis x menos 2y. Así, de esta manera. Ahora sí, si te das cuenta, ya puedes aplicar el despeje del diferencial de y con respecto de x. Factorizando aquí un solo signo, me queda menos y estos dos cambiarían de signo, pasaría a ser 2x positiva y más y. Y en la parte de abajo te quedaría esto que está multiplicando, ya sabemos que pasa abajo dividiendo. Y ahí está. Tienes tu resultado, date cuenta que es idéntico. Y bien, espero te haya servido este video como base para poder aprender esta técnica, este pequeño truco, este hack matemático, este cálculo diferencial. Te invito a dejarme tu comentario si es que quieres que resolvamos algunos de tus ejercicios utilizando esto en el siguiente video. Dinos si quieres un segundo video con derivadas implícitas un poco más elaboradas, empleando trigonométricas, logaritmos o cualquier función donde apliquemos este método. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale click de este lado. Si deseas suscribirte, dale click aquí. Déjame tu comentario acerca de qué video tutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.